La vida que cantaba es de Jabil, hoy por ser ya de tu santo, te la cantamos así. Despierta, lenta, despierta, mira que ya amaneció, ya no falta y yo canta, la luna ya se metió. Mordida, 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 mordida. Esa es la gatita. Vamos a salir de patita suave. Esa es la gatita. Mordida, mordida, mordida.